Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición A pesar de que eres la excepción de tus papás Porque haces tiktoks todo el día y por eso tienes muy malas calificaciones Y debes como 5 materias y ni siquiera limpias tu cuarto No te quedes con las ganas de aplaudir Buscabas esto Esa es mi voz Esa es mi voz Ya que Come pez sería una abominación Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada Porque solo había ese, ese tonto atún Lilo, lilo A ver señoritas a qué se dedican Este, yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso ¿Y tú? Yo soy su ayudante Maestra ¿Sí? ¿Me castigaría usted por algo que yo no hice? No, por supuesto que no Ay, qué bueno, porque yo no hice la tarea Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy Para servirle ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué va a querer? 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 Una pregunta, si yo bloqueo a alguien de Facebook y después yo voy y me lo encuentro por ahí, por la calle, ¿esa persona me puede ver a mí? ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras. ¿Que tú te pareces a mí? A ver si es cierto, ahora de perfil. ¿Y cómo vas con la dieta? No, morra, de nada me sirvieron las quesadillas que me recomendaste para bajar de peso. Eran sentadillas. ¿Y a qué te dedicas? Soy inventora. ¿Y qué inventaste hasta ahora? Inventé la televisión, el fútbol. Eso es mentira. ¿Lo ves? Yo invento todo. ¿Qué estás preparando? ¿Merengue? Se la comió mi perro. ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora. ¿Llamar a tus padres? También se los comió. No. 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 La gente va a decir, pobre mujer, está aburrida en la ventana con un café. Pues sí. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, callan los ojos!